Bueno, podrán venir todas las encuestas de aquí al 6 de octubre. Siento que el tema de las encuestas es que van a contrastar con la realidad del 6 de octubre. Por lo tanto, alguien podrá publicar una que sea simpática para quien la paga. Sin embargo, yo entiendo que se pueden guayar el día 6 de octubre. Entonces, yo estoy totalmente confiado que independientemente de la percepción que hay a favor de Gonzalo, no menos cierto es que ese equipo de trabajo que acompaña a Gonzalo es un dream team. Y nosotros sabemos cómo ganar procesos electorales y mucho más, como este el 6 de octubre con la primaria, que aunque es con el padrón de la Junta, no menos cierto es que no es para elegir presidente, sino para elegir candidatos. ¡Gracias!